En el marco del camino a los 50 años de saberes que transforman, el programa de géneros y violencias de la UNCE continúa desarrollando instancias de capacitación para integrantes de nuestra comunidad universitaria. En este sentido, se dictó una capacitación en ley Micaela denominada, construyendo la sociedad que Micaela soñó, sensibilización. Dicha actividad estuvo a cargo de los padres de Micaela, Andrea Lescano y Néstor Yuyo García, impulsor de la ley Micaela y titular de la Fundación Micaela García. Ambos asumieron el firme compromiso de liberar a los espacios universitarios de todo tipo de violencias contra las mujeres. Autoridades universitarias compartieron esta jornada destinada a abordar el surgimiento de la ley Micaela. Con el fin de brindar alternativas de desarrollo sostenible, investigadores, docentes y estudiantes continúan afianzando sus vínculos con comunidades campesinas mediante un proyecto de intervención interdisciplinario. Viajamos a la ecualidad de Toroposo para realizar la identificación del tipo de suelo con el cual vamos a construir las viviendas. Y en el segundo taller fue en la localidad de Huachana. En ese taller lo que hicimos fue identificar las necesidades problemáticas y posibles soluciones con las cuales trabajamos en esa localidad. Ser parte de este proyecto como voluntario implica mucho trabajar con las diferentes comunidades del interior de Santiago y también generar experiencia de trabajo con ellas. Este voluntariado me permite generar conciencia también en un poco salir de los materiales convencionales con los cuales se construye. Tenemos estudiantes de ingeniería civil que antes no teníamos, tenemos arquitectos, tenemos otros estudiantes de todas las carreras de Facultad de Ciencias Forestales y los ecólogos. Bueno, era un poco ver también esto qué pasa con el hábitat en esa ruralidad del Chaco Seco, qué pasa con esas condiciones que tenemos que enfrentar frente al cambio climático y cómo nos adaptamos o ya estábamos adaptados. Entonces, hay saberes ancestrales de cómo construir que hay que empezar a legitimarlo y junto con eso también hacernos cargo de problemas ambientales como es, bueno, qué tipo de madera usamos, cómo se corta y también problemas de sanidad, digamos, que tienen que ver con qué pasa con el Chaga y con la vivienda rancho. Qué es lo que sabemos y qué es lo que no sabemos. Realmente las viviendas rancho no se deben usar porque son nocivas para la salud o son las prácticas. En el marco de un nuevo aniversario de la Noche de los Lápices, se realizó un encuentro de reflexión abierta en la sala anexa al Paranifo de la UNCE. Se realizó esta actividad que contó con la participación de jóvenes estudiantes de diferentes carreras de nuestra universidad, quienes compartieron reflexiones en base a los testimonios de dos sobrevivientes, Emilce Moller y Gustavo Calotti. La UNCE fue sede de la primera reunión ampliada con entidades profesionales, un espacio de trabajo colaborativo en beneficio de las y los profesionales de Santiago del Estero. En esta reunión de hoy hemos reafirmado la necesidad de fortalecer este espacio que tiene una triple característica, la de ser un espacio de creatividad, un espacio de diálogo social y un espacio que promueve la acción, en donde en vínculo con los estamentos gubernamentales, las universidades y los colegios y consejos profesionales puedan intervenir en la proposición y la promoción de políticas públicas. Para darle continuidad a este trabajo colaborativo, realizar un segundo encuentro provincial, que seguramente va a ser el año que viene, en el año 2023, y también se ha decidido que sea en relación a el camino a los 50 años de la Universidad Nacional. Para nuestra universidad ha sido un orgullo recibir a 35 referentes de las entidades profesionales junto a la Universidad Católica y nuestra querida Universidad Nacional, que está camino a los 50 años. Es muy importante esta actividad, por eso hemos celebrado aquí en esta reunión de trabajo para dar continuidad a todo lo iniciado allá en el 2019 y que se convocó a través de esta mesa de trabajo que viene a dar respuesta a las necesidades que plantean cada una de las entidades profesionales. por lo digo yo.